Y para comenzar, les comentamos que para exigir la liberación del dirigente Crispín Chamorro, un reducido grupo de docentes se asentaron en frente del módulo del juzgado mixto de Chupaca. Aportes del módulo del juzgado mixto de Chupaca, el soporte de Crispín Chamorro Pau Carpedía, representado en las arengas de apenas 10 docentes, la liberación inmediata del dirigente del SUTE Conare, que permanecía en el penal de Huamancaca Chico, por delitos contra la libertad personal, coacción, resistencia y desobediencia a la autoridad, en los que fue implicado por la toma de local municipal de 3 de diciembre en octubre de 2008. Además ha estado en esa supuesta toma de local que manifiestan en el municipio, solamente es una sindicación por parte de ese señor del entonces exalcalde. El representante legal de Chamorro, John Sanabria, calificó el encierro de su patrocinado como un acto arbitrario sobre el que pesa la mano del gobierno central. En su oportunidad se ha puesto a derecho, se presentó sendos escritos y lamentablemente no han admitido cuando se ha puesto a derecho. Es cuestión política, toda vez que el SUTE está luchando contra la reforma magisterial que atenta contra el magisterio en su conjunto y precisamente qué casualidad cuando se van a llevar eventos nacionales y regionales. Y mientras el abogado señala que el encierro tiene causa política, los docentes por su parte aseguran que el verdadero culpable tiene un nombre y es Robert Guaynalaya. La situación legal de Chamorro todavía se ve en el juzgado mixo de Chupaca. El próximo paso en su defensa sería la presentación de una acción de amparo, de no salir libre en las próximas horas. Y es que a pesar de que se había previsto su pronta salida, hasta el cierre de esta edición, el dirigente del SUTE permanecía encerrado.